Meloni se reclama ajena al fascismo. Ha sido durante el voto de confianza al programa de gobierno de la primera ministra italiana en la Cámara de Diputados. La primera mujer jefa de gobierno de la historia del país ha recibido el respaldo de sus socios de derecha y extrema derecha tras un discurso en el que quiso despejar algunas dudas sobre su filiación política. A pesar de lo que se ha afirmado instrumentalmente, nunca he sentido simpatía ni cercanía por ningún régimen antidemocrático, incluido el fascismo. Como seña de identidad recurrente, aseguró que su gobierno revalorizará el papel de la familia tradicional. Necesitamos un plan masivo, económico, pero también cultural para redescubrir la belleza de la paternidad y volver a poner a la familia en el centro de la sociedad. Todo ello con la OTAN como bandera. Italia seguirá siendo un socio fiable dentro de la Alianza Atlántica, empezando por apoyar al valiente pueblo ucraniano que lucha contra la invasión de la Federación Rusa. No solo porque no podemos aceptar una guerra de agresión y la violación de la integridad territorial de una nación soberana, sino también porque es la mejor manera de defender nuestro interés nacional. El miércoles, el programa de gobierno de Meloni pasará por el Senado. También una formalidad sin sorpresas. La Alianza de las Tres Derechas, Hermanos de Italia, el partido de Meloni, Forza Italia, el partido de Berlusconi y La Liga, el partido de Salvini, garantiza la mayoría absoluta de la Cámara Alta de Italia.